Ya lo que tal vez estamos, la verdad es que hay muy buenos eventos, ya se están empezando a hablar aquí, aquí en la zona ambiente. ¿Con cuántos segundos adelante? Digo disculpa, eso filata, eso que no sabe que eso mata, que no salga adelante. Digo disculpa, eso filata, eso que no salga adelante. Digo disculpa, eso filata, eso que no salga adelante. Digo disculpa, eso filata, eso que no salga adelante. Digo disculpa, eso filata, eso que no salga adelante. Digo disculpa, eso filata, eso que no salga adelante. Digo disculpa, eso que no salga adelante. Digo disculpa, eso que no salga adelante. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.